El activista Lázaro Giovanni Montesinos, miembro de la directiva de la Comisión de Atención a presos políticos y familiares, recibió un brutal ataque en su casa por simpatizantes del régimen castrista. La presión que hicieron los activistas y alguna gente del pueblo también que no estaban de acuerdo y le gritaban cosas como que me dejaran en paz, que lo que tenían que hacer era arreglar las calles. Yo vivo en la calle Segunda, número 23.525, en Tadanía Segunda y Tercera, de Licha Diosmelo, San Miguel del Padrón. Posterior al acto de repudio, ¿qué ocurrió? Bueno, después que ya todo, desmantelaron todo aquello, todo aquello se acabó a la noche. Yo me encontraba dentro de mi casa, sentaba conversando con algunos hermanos, tranquilos, mi esposa, mi hijo. Y este ciudadano que vive frente de mi casa, su nombre nos quiere que es hijo de la presidenta del CR que en todo el día ella estuvo provocando, gritándonos cosas. Y eso, el hombre entró y empezó a tirar piedras para adentro de mi casa. Una de las piedras me alcanzó aquí en un mentón, que aún tengo esto hinchado, y la otra me alcanzó aquí. El activista se ha presentado en varias ocasiones a la unidad de policías para que capturen al individuo que lo agredió, pero este permanece impune. Este hombre tiene que estar protegido por las autoridades, porque si se llama a la policía, se le informa a la policía dónde está el hombre, un hombre que andan buscando. No sucede nada que pasa. Incluso ahí en esa casa donde vive el hombre, ahí donde se mete la policía política, ahí donde han organizado los actos de repudio que se me han hecho a mí. ¿Entiendes? El oficial Oscar, Diego, de la seguridad del estado, ellos se meten ahí, ahí, bueno, todo lo que se me ha organizado a mí porque vivimos frente, frente. Ahí, todo, todo funciona ahí, ¿me entiendes? Y de ahí salió el hombre disparado, tirado piedras hacia mí. Este muchacho es el hijo de la presidenta del CDR, un muchacho que es un delincuente reconocido en el barrio ahí, está de libertad condicional. Siempre anda borracho, cada vez que se emborracha, forman problemas. Incluso a ellos mismos le han tenido que echar la policía. Ellos me dijeron que lo iban a coger, ¿me entiendes? Que lo iban a coger, pero anoche. Yo estoy parado y estoy viendo que el hombre está dentro de su casa. Entra, sale, entra, sale, nadie le dice nada. Procedo a avisarle, porque a ver qué pasa, a un vecino mío que es colaborador de la seguridad del estado y ustedes no están buscando a este hombre, mira, está ahí. Dice, no, no, tranquilo, nosotros vamos a ver. Llamo al 116, también doy la información de que el hombre está ahí. El rey le ha casado, también, llama al 116, y el rey le ha río. Y no pasa nada. Yo soy la esposa de Lázaro dos Valles, Montesino Hernández, y sí estuvo, sí estuve presente cuando sucedió lo de las piedras del vecino del frente, que para mí sí no cabe duda de que eso tiene que ser algo preparado o intencional, ¿entiendes? Algo provocado, importante provocarlo a él para poder enjuiciarlo de algo, ¿entiendes? Algo de que yo sí verdaderamente temo. ¿Por qué? Porque no es simplemente él, somos todos nosotros. Y hay dos niños, ¿entiendes? Que son, para ellos son hombres, pero para mí siguen siendo niños todavía, ¿entiendes? ¿Y ha visto que las autoridades han puesto interés en investigar? No, no hay ningún interés, ¿entiendes? De parte de la policía, porque también la madre se relaciona mucho con todas esas personas que tienen cargo en este país, ¿entiendes? Y entonces eso es una cosa que influye también. Es como dice el dicho aquí en Cuba, el que tiene padrino se bautiza, ¿entiendes? Entonces todas esas cosas repercuten. Y nosotros que somos simplemente ente pacífica, ¿entiendes? Por lo menos. No veo ninguna represión contra esa que está de libertad condicional. Todo el mundo sabe que hace cosas que no debe. Es borracho. Y cuando se emborracha hace cosas desagradables. Como este mismo acto de caernos a pedraba entre la casa sin conciencia de ningún tipo y sin embargo todavía sigue suelto. Si hubiese sido otro tipo de gente, por ejemplo el mío, seguramente que ya la policía lo hubiese ido a recoger y tuviese hasta el día de juicio. Y eso no pasa. Las autoridades policiales y otros grupos organizados y dirigidos por el Departamento de la Seguridad del Estado, policía política, reprimen sistemáticamente cualquier manifestación ciudadana contraria a los intereses oficiales. En lo que va de año, las autoridades represivas han realizado 7.675 detenciones arbitrarias y cientos de actos de repudio contra activistas pacíficos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.